¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos, el horóscopo en vivo y en directo como siempre a esta hora de las mañanas vamos a ver rápidamente qué le pasa a los amigos de Aries Tauro Gémenes y Cáncer Aries Tauro Gémenes y Cáncer, hoy día hay tribuna deportiva así que si tú quieres por ahí saber qué te depara el destino pues puedes hacerlo mediante de repente una cartita del día, de repente ¿Qué es mi idea de suceder hoy día? Una cartita, pues bien, apoya tribuna deportiva con tus comentarios de repente por ahí compartiendo para que tribuna deportiva pueda seguir creciendo hoy día se habla de polideportivos, acá en este país el polideportivo, los demás deportes no son apreciados la gente solamente ve fútbol, fútbol y fútbol, cosa que muchas veces no ha traído ni siquiera gloria sino vergüenza, entonces hay que tratar en lo posible de apoyar a los polideportivos porque todos los muchachos que practican diferentes deportes tenis, básquet, bowling, fronton, squash, surf, todo eso cuesta de su propio peculio, de su propio dinero muchas veces no tienen ni siquiera el apoyo de una, de una empresa y muchos salen hasta pidiéndolos más humildes, pidiendo apoyo económico, vendiendo sus rifitas, sus dulces o cualquier cosa entonces no es justo, así que apoyemos a los polideportivos, apoyemos a tribuna deportiva vamos rápidamente con Aries, ¿qué pasó? ¿qué pasó Aries? así no me puedes salir, así no puedes estar comenzando otro calivajo, apoyo moquillento, a punto de estirar la pata, no, ese pollo tiene que estar así de doble pechuga y sacando a cara todas tus virtudes, eres elemento fuego, no te puedes amelanar por la malería, por la brujería por la gente miserable que te pueda estar rodeando aquí esta carta siempre simboliza que todavía hay un poco de luz en tu camino pero depende de ti limpiarte, como les he enseñado, por medio de mi blog www.amatistaperu.com baños, limpieza de casa, limpieza de oficina, protección, medallitas, todo esto bendecidas para que puedas tú mejorar aquí Aries no me gusta esta carta, espero que la siguiente salga mejor oh my god, amarrado, mira, amarrado, esto ya viene a ser malería, brujería alguien está atacando a tu vida, a tu economía, a tu trabajo con algunas artes que desgraciadamente no van bien así que mucho, mucho cuidado aquí paciencia, te pide la carta paciencia pero estando esta en el centro es muy problemática porque te amarra dinero, te amarra juicios, te amarra todo entonces, ¿a qué vas a hacer hoy día? ¿sentarte a llorar o vas a hacer lo que te digo? vamos con Tauro qué carta más hermosa Tauro, porque marca el sentimiento, el amor marca sobre todo la reunión, una reunión donde de repente alguien se te declare alguien está de repente fijándose en ti también esta carta simboliza cuando hoy día, miércoles vas a dar un examen, una prueba, una entrevista o vas a firmar algo con pie derecho acá otra carta para Tauro te salió el haz de oros, te salió los máximos, te salió la integración viene a representar el haz de oros que marca el honor, el mérito y el triunfo para Tauro no tengo que sacar más cartas salud, dinero y amor protegidos por Tauro y por Dios aquí mira tu carteta, mira tu carteta Tauro hoy día postula, trabaja, vende, protégete siempre con Dios, con San Benito y con todo lo que pueda ser de acero blanco vamos con Géminis una esperanza de vida, una oportunidad más que Dios te va a dar no la desaproveches Géminis porque parece que has estado muy torcido en el ámbito sentimental pareciera que estás en un triángulo amoroso o te vas a meter con alguien casado no sé, después no me salgan con que yo no sabía yo sabía que era separado a mí me vienen con el cuento cuando les veo yo sabía que era separadito pero a mí me dijo mujeres de 40 años que te vean la cara ya es porque tú quieres que te la vean así que cuidado Géminis porque veo que por ahí hay temas sentimentales y triángulos que desgraciadamente no se solucionan para las casadas esta carta señala que todavía hay una esperanza de que tu relación todavía pueda seguir adelante en el ámbito laboral tu cabeza está a punto de explotar pareciera que hay algo que no anda nada bien vamos con cáncer qué penas tienes en el corazón cáncer y no me digas que no porque esa cara que tienes en este momento la sensación y la energía es bastante fuerte aquí quieres irte de viaje quieres cambiar de rumbo pero siempre vuelves a regresar a lo mismo quién te entiende cáncer cómo te puedo ayudar si no siempre estás así dando vueltas de lo mismo y con la misma gente acá cuando salen estas cartas estas dos cartas habla sobre todo que debes hacer un cambio hay buenas posibilidades quieres postular a otro lado postula porque veo que sí se da la posibilidad de poder aumentar, crecer y sobre todo quieres estudiar estudia pero acá esta carta señala que ha habido bastante brujería malería energías malas en tu entorno sobre todo los que nacieron en el último decanato de cáncer bien ya regreso me voy al siguiente bloque de Leo Virgo Libre y Escorpio no se olviden quieres una carta del día para mañana tribuna deportiva apoyar a los polideportivos el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!